hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión trataré de explicarles de manera breve las diferencias y tipos de CIS porque no es un solo tipo de CIS sino hay varios y no todos son gratuitos así que de acuerdo a tu situación y que reúna las condiciones o requisitos de cada uno de ellos es que vas a poder acceder primero aclarar que el CIS puedes acceder siendo peruano o extranjero que siempre y cuando en el caso extranjero tengas carnet de extranjería o sin carnet de extranjería pero en ciertas excepciones que lo vamos a ver más adelante la primera confusión o gran confusión es sobre los nombres que se le da al CIS a los tipos de CIS y sobre todo al llamado CIS gratuito y al llamado CIS para todos cuando dice CIS para todos no significa que es para todo el mundo sin excepción sino que fue creado justamente en tiempo de pandemia para cubrir o abarcar a los que no tenían seguro ni el CIS ni otro tipo de seguro de salud particular a este llamado CIS para todos solamente pueden entrar los peruanos con DNI que incluso lo están afiliando de manera automática y los extranjeros que tengan carnet de extranjería vigente ok no hay opción para los que tienen carnet de refugio o CPP o PTP en el caso del llamado CIS gratuito es para personas en pobreza extrema pobreza madres gestantes niños entre otros en el caso que seas extranjero y no tienes carnet de extranjería puedes acceder al CIS gratuito siempre y cuando seas un menor de cinco años o una mujer embarazada la solicitud o inscripción en el CIS no se está haciendo en los establecimientos de salud solamente se acerca uno al establecimiento de salud para poder actualizar información como por ejemplo la dirección para que lo ubiquen en un centro médico y sea atendido en tal centro que esté más cercano a su nuevo domicilio lo demás puedes afiliarte por la aplicación móvil por whatsapp que vamos a ver a continuación los números estos son solamente una muestra de los números de whatsapp a los cuales puedes comunicarte y se genera tu inscripción en cuestión de horas o un par de días como máximo también puedes obtener información a través del correo CIS arroba CIS punto GOV punto PE o llamando al número a los CIS que ves en la parte de arriba que es el 514 5555 opción 1 otra forma también inscribirse pero menos recomendada porque se evita la aglomeración de personas es asistiendo a una de las oficinas o sedes del CIS por ejemplo en el caso de lima puedes encontrarla en el MAC de lima norte en el sótano obviamente está en el plaza norte está ahí un MAC ahí vas a encontrar una un módulo para ser atendido e inscrito siempre y cuando reúna las condiciones que ya te he mencionado si eres extranjero carnet de extranjería vigente o si no si es que eres al CIS gratuito si es que eres embarazada o menor de cinco años y por último también está ahora más frecuentemente se usa la aplicación móvil que lo puedes encontrar en el play store que se llama CIS asegúrate informativa y también puedes tener como opción para que te afiles repito siempre y cuando cumplas con los requisitos mencionados ya sea para CIS gratuito o para el CIS para todos en el caso de CIS para todos ya sabes que sí o sí es con carnet de extranjería y si es para el CIS gratuito es en los casos de mujeres embarazadas o menores de cinco años de edad finalmente indicarte que si no aplicas por no ser embarazada ni ser menor de cinco años de edad y no tener carnet de extranjería puedes también acceder a un seguro CIS sin costos siempre y cuando estés como parte de la población llamada vulnerable que tengas una emergencia médica o una grave afección llámese discapacidad o tal vez necesitas un tratamiento urgente y no tienes las posibilidades económicas para cubrir esos gastos pues en ese caso te quedaría primero solicitar ante migraciones el trámite de extranjero vulnerable y así fundamentando con pruebas obtener un carnet de extranjería y recién ser atendido en los establecimientos salud y se te va a otorgar el CIS conmigo será hasta el próximo vídeo